Lucha contra ejércitos de ocultistas nazis, fanáticos religiosos y horrores cósmicos indescriptibles en este shooter en primera persona para un solo jugador, donde el combate visceral de la vieja escuela se mezcla con los mitos de Cthulhu. Hoy en Videojuegos Latinoamericanos presentamos Cult, videojuego argentino desarrollado por Evil Guinea Pig. En Cult eres Lazar, un ocultista y luchador a sangre fría de 500 años que sigue un rastro de conocimiento arcano perdido en los anales de la historia. La aventura del azar lo lleva a 1945. Los nazis están perdiendo la guerra. Sin escrúpulos y desesperados, hacen un último esfuerzo, confiar en una fuerza secreta especializada en guerra paranormal, conocida como Fenrir, para recuperar la tecnología y el conocimiento de civilizaciones antiguas, en un intento de cambiar el rumbo de la guerra a favor del Rage. Lazar tendrá que armarse con un arsenal diverso de armas y poderes para combatir enemigos terribles, ocultistas nazis, fanáticos religiosos y por supuesto abominaciones arcanas de naturaleza incognoscible. Cult aún no cuenta con fecha de lanzamiento, pero sí una demo que podemos probar en Steam. Gracias por ver el video.